Hola, soy David Ochoa de Byte Podcast y en esta ocasión les traigo la revisión del Motorola Dex, el primer teléfono en México que tiene el sistema operativo Android. Pues este es el Motorola Dex, un nuevo teléfono que está siendo lanzado aquí en México, que tiene la particularidad de tener el sistema operativo Android. Ustedes lo pueden encontrar ya en Telcel, por lo pronto. Es un teléfono smartphone que pesa 260 gramos, está un poquito más pesado que los números. Tiene una pantalla táctil, ahorita la vamos a ver, y les voy a mostrar por lo pronto lo que tiene en la parte lateral. Este es el botón que les permite a ustedes bloquearlo para que no se active cuando lo tocan. Este es el obturador de la cámara, tiene una cámara de 5 megapíxeles que desafortunadamente no tiene flash, pero durante el día o con buenas circunstancias de iluminación les toma unas fotos muy buenas. Del otro lado tiene un conector micro USB que les permite conectarlo a la corriente, por aquí se carga, o a la computadora. Estos dos botones son los del volumen, para el timbre o para la música que están escuchando, y tiene aquí un interruptor que les permite, sin entrar al sistema operativo, ponerlo en modo de vibración. En esta parte tiene un conector estándar, para que ustedes le pongan los audífonos que quieran, 3.5 milímetros, y eso es todo. Es de metal, esta parte es de plástico, está muy bueno. Y esta luz que ven ustedes aquí, indica que hay un mensaje, ahorita vamos a entrar a eso. Les voy a primero enseñar cómo se enciende, estos tres botones no son táctiles, hay que apretarlos, son físicos. Este es el de menú, el de casa, el de la pantalla principal, y para regresarse dentro del sistema. Vamos a iniciar el teléfono, y lo que ustedes pueden ver aquí, es algo que Motorola creó para este teléfono que se llama Moto Blur. Es un teléfono social, así lo anuncian ellos, y tienen ustedes la oportunidad de, en esta pantalla principal, tener los mensajes directos que les envían, los mensajes en general de servicios como Twitter, o como Facebook, entre otros, y su actualización, yo quiero por ejemplo en este momento actualizar, le apreté de más, y ahí es cuando me voy a utilizar algo que no les había enseñado, que es el teclado Puertix completo. Este teclado tiene unas teclas levantaditas, que están muy buenas para usarlo, y vamos a ponerle aquí, vamos a actualizar mi estado en Twitter, grabando, video. La gente que lo vea va a decir, ¿cómo que video? No sabíamos. No importa. Aquí tengo los servicios, puedo escoger que se vaya a Facebook, que se vaya a Twitter, o que se vaya a los dos. Vamos a escoger únicamente Twitter, para que no se entre en el que estamos grabando video. Lo enviamos, y ustedes verán que se actualiza automáticamente la pantalla de estado. Acá arriba ya puso grabando video. Esta pantalla, estos son widgets, y esta pantalla tiene otro que es de la temperatura en México, dos shortcuts, atajos, y la característica del Android es que tiene cinco de estas pantallas. Aquí hay otro widget de música, tiene otros shortcuts, acá nada más tiene uno. Nos regresamos del otro lado, están los otros dos, aquí hay Newsfeeds, Yahoo Search, y acá no le he puesto nada. Nos regresamos al principal para enseñarles, que ustedes pueden llamar, utilizando las teclas, vamos a llamarla Ulfran, ¿cuál es el nombre Ulfran, no? 82, no, 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 no le voy a enseñar cuál es el nombre Ulfran. Nos regresamos, vamos a ver los contactos, y como previamente configure mi cuenta de Moto Blur, me agrega los contactos que tengo en Google, que tengo en Twitter, y que tengo en Facebook. Por supuesto que yo escogí aquí únicamente los de mi agenda, para que no se llegue un montón, y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la manera de irme por letra, ok, rápido, vamos a regresarnos. Para que se acuerden que esta lucecita me indicaba que tengo un mail, allá arriba está indicándome que tengo un mail pendiente, nuevo email, esto está en inglés, pero lo pueden ustedes poner en español, o en portugués si quieren, le doy un clic y me manda automáticamente a mi Gmail que yo previamente configure. Como no queremos leer mails ahorita, les voy a enseñar el menú, el menú de todas las aplicaciones que trae, y las que ustedes le pueden instalar en algo que se llama el Android Market, que es la tienda de aplicaciones de Android. Aquí está Market, les voy a dar para conectarme, se va a aplicaciones, insisto, lo ven ustedes en inglés, pero si lo tuvieran, si tuvieran configurado el teléfono en español, esos menúes les aparecerían en español. Está cargando, este es un teléfono 3G, no sé si alcanzan a ver ahí la indicación, está utilizando datos de manera que se pueda conectar a internet, está todo el tiempo conectándose a internet. Aquí están ya las aplicaciones, hay muchas, todas estas son gratuitas, hay unas que sirven para mucho, hay otras que sí, ustedes podrían escoger la que más les guste. Ya instalé algunas, entonces vamos a salirnos de aquí, ustedes probarán cuando tengan su Motorola Dext. Como se instalan, vamos a ver qué nos dice la mágica bola 8. Ya la instalé previamente, y este es un programa que les permite hacerles preguntas. Les voy a preguntar si termino ya esta reseña o no. Debería terminarla, o la 8 mágica, lo sacudo y me dice, ciertamente. Entonces vamos a hacerle caso a la bola 8 y vamos a terminar. Creo que les platiqué ya lo más importante de este teléfono. El sistema operativo es un sistema operativo que en México no existía ningún teléfono, es el primero, y les permite a ustedes hacerle, por ejemplo, batalla a los que tienen iPhone. Es muy, muy bueno. El teclado, insisto, está muy padre. Tiene GPS, tiene acelerómetro para que cuando ustedes lo voltean, sabe hacia dónde. Tiene YouTube, todos los servicios de Google. Y en México está aproximadamente en unos 7,500 pesos en Amigo. Y ahí más o menos calculenle para el plan. Ya está disponible en México y esta es la primera reseña de teléfonos solares aquí en México.